El cantautor Amaury Gutiérrez será uno de los artistas que se va a presentar este fin de semana en Cuba Nostalgia. Converse con él sobre el evento y hasta nos confiesa cómo es su proceso de inspiración. Ahora nos conectamos a la sala de la casa de Amaury Gutiérrez para conversar con él acerca del próximo evento donde se va a estar presentando Cuba Nostalgia. ¿Cómo estás Amaury? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí en el programa contigo una vez más. Muy contento de participar en este evento. La feria más grande de cultura cubana que se hace, definitivamente. Ni en Cuba se hace, se hace aquí en Miami. Así que es un privilegio participar en este evento tan importante. ¿Cuándo va a ser tu presentación y qué tienes preparado? Domingo 19, creo que es a las 3 de la tarde, algo así. Y bueno, voy a cantar mis canciones de siempre. Canciones que yo he cantado, canciones mías que han grabado otros artistas. Va a ser una tarde espectacular. Amaury, cuéntame en qué has estado trabajando en los últimos tiempos. He estado, bueno, escribiendo canciones como siempre y he estado preparando un disco nuevo de canciones inéditas, canciones nuevas, con un productor que se llama Bernardo Oza, él es colombiano. Ha trabajado conmigo en otros proyectos desde hace mucho tiempo. Mayormente serán baladas, tienes algunas colaboraciones. Hay baladas y hay obtempos y van a haber colaboraciones, definitivamente. ¿Cómo para ti es el proceso de crear y de componer? La guitarra, ahí en el cuarto donde duermo, pues hay tres guitarras. Estoy rodeado de guitarras. Y hay un cuaderno donde escribo las letras, el teléfono también, donde escribo, donde grabo las ideas. A veces estoy soñando, estoy durmiendo y estoy escuchando una canción que yo escribí con orquesta y todo. Ya la canción producida es una cosa bien, bien, bien loca esto de la creación musical. Al final yo creo que es un regalo del Señor, es un regalo divino. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. En la segunda parte de la entrevista, Amaury nos comparte su sentir tras los sucesos del 11 de julio en Cuba y nos canta un pedacito de su canción, Pueblo de mi corazón, dedicada a sus compatriotas. ¿Quién parará por tu vida? Mal cero que no llegaste. Amaury ha sido un cubano que siempre le ha dado el apoyo a todos los tuyos adentro de la isla. Y también fuera en el exilio. Después del 11 de julio, ¿cuál es tu sentir de lo que está ocurriendo en Cuba? Yo creo que el 11 de julio es un día histórico. El 11 de julio la gente en Cuba ejerció por cuenta propia un plebiscito. Y votaron, no queremos el comunismo, queremos libertad. Lo dijeron clarito en las manifestaciones. Ahí están los videos para la historia, en las redes sociales. A partir de ese día la historia de Cuba ha cambiado. Aunque ahora las cosas parecen que están calmadas, pero no lo están. Yo no vivo dentro de Cuba. Yo simplemente veo lo que se publica en las redes sociales. Lo que dicen los noticieros de acá. Los mejores noticieros de acá. Pero yo creo que Cuba es como un volcán. Siempre a punto de explotar desde el 59 hasta acá. Porque la gente allí ya no soporta vivir bajo este sistema abusador. Y entonces yo creo que el cambio está más cerca hoy que nunca. Esa es mi opinión. Muchos artistas en estos momentos cubanos se han hecho canciones en apoyo a lo que está ocurriendo en Cuba actualmente. ¿Lo harías también? ¿Lo harías una canción describiendo lo que ocurre en la isla? Bueno, he escrito varias canciones que hablan sobre Cuba. Hay una que escribí recientemente. Se llama Pueblo de mi corazón. Pueblo de mi corazón. Si tú mueres, muero yo. Cada chico que se fue, repartió la vida en dos. ¿Qué puedo hacer? La impotencia me desborda. Hoy gritaré, gritaré versos que cortan. Libertad es el sueño que nunca murió. Vive hoy más que siempre y Cuba despertó. Sé que vendrá un mañana lleno de esplendor. Y ya no habrá tanto odio y tanto dolor. Viene saliendo el sol. Viene saliendo el sol. Pueblo de mi corazón. Me encanta conversar contigo. Me encanta que vamos a poder tener la oportunidad de verte el próximo fin de semana en Cuba Nostalgia. Y siga los éxitos. Y no puedo esperar para escuchar esa nueva producción tuya. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y nos vemos todos en Cuba Nostalgia este domingo 19. Y aunque haya un muro entre nosotros. Como saben, a Mauri Gutiérrez es uno de los artistas que estarán en Cuba Nostalgia junto al Vita, Lena Burque, los TES de La Habana, entre otros. Y hoy les tenemos una buena noticia porque usted podría obtener boletos para este esperado evento que se llevará a cabo este fin de semana. Solo tiene que ser la primera persona en enviarnos un correo electrónico con su nombre, teléfono y dirección a accesototal. TES 51 arroba telemundo punto com. Recuerde que debe hacerlo antes de las 12 del mediodía.